Eres Dios sin principio, creador infinito Tú nos fuiste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia Eres Dios de victoria, la historia es tu historia Tú te fuiste y es quien por siempre será, viviré por tu gloria Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives Tú nos fuiste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Correré, con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Te alabaré Oh Dios, gloria al Señor Eres digno de alabar Correré, correré Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Correré, con mi vida te alabaré Correré, con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús 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 Amás Eres digno de alabaré ue Eres digno de alabaré Fuvры Eres digno de alabaré